Esta es una actuación que tiene que ver con una iniciativa que pusimos en marcha hace ya algunos años desde el Ministerio de Cultura con el objetivo de la siempre difícil tarea de buscar fondos que fueran destinados a la recuperación del riquísimo patrimonio histórico, artístico y cultural que tiene España. Y a través de estas actuaciones de recuperación, como la que estamos haciendo aquí, se va a abrir un nuevo espacio cultural a todos los ciudadanos que van a poder conocer en este caso un edificio de los muchos que tiene Alcalá de extraordinario valor histórico-artístico. Esto es lo que nos va a permitir no solo que los ciudadanos lo aprecien y lo contribuyen con nosotros a defenderlos, sino algo muy importante que siempre hay. La cultura y nuestros atractivos culturales, nuestra riqueza cultural, tiene que ser un elemento de dinamización económica y de desarrollo futuro. Y tenemos que poner en valor ese magnífico patrimonio cultural que tenemos. Quiero destacarles que el 40% del turismo que viene a Madrid declara que una de las razones fundamentales por las que viene es por nuestra riqueza cultural y por nuestro patrimonio cultural. Y ahí juega un papel muy importante Alcalá como ciudad-patrimonio de la humanidad y todas sus riquezas. Por lo tanto, tenemos además que conseguir, como estamos haciendo, recuperar nuestro patrimonio, poner en valor nuestra riqueza cultural para conseguir que esto sea un elemento de dinamización económica, de desarrollo y de empleo, como queremos, para que Madrid siga liderando también en esto el conjunto de los territorios españoles y sea un referente también al Ibero Internacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!